Una joven que se pone el mundo por montera, que decide hacer caso solo a su vocación y dedicarse a su pasión, a pesar de tener la eterna comparación con la que consideramos la más grande. Vamos a verlo. Apenas era una niña cuando Rosario Muedano cantaba con este arrojo y determinación una de las canciones de su tía Rocío Jurado. La pequeña Rosario no dejaba de mirar a la chipionera más universal, que como se ve en esta grabación casera, se emocionaba y jaleaba a su sobrina desde el público. Y es que Rocío Jurado siempre ha sido un referente para Rosario, que llevaba en la sangre el ser artista, como nos cuenta su madre Rosa Benito. Me acuerdo que en el parque donde vivíamos, que es un parque cerrado, pues ella cogía, se hacía su entrada, puede decirse. Esta tarde Rosario Muedano actúa en el parque para todos ustedes. Y ella echaba en el buzón eso, pero luego decía que no se entere mi madre, porque si no me riñe. Y es que la primera vez que pisó un escenario tenía tan solo cuatro años. Fue para entregarle un ramo de flores a su tía, una imagen que se repitió 20 años después. Con Rosario consolidada como artista, tía y sobrina volverían a reencontrarse en el escenario en el último homenaje a la más grande. Es un grande tío, un estúpido, increíble, egoísta y granchoso, un payaso, bandidoso, inconsciente y presumido, falso, helado, rencoroso, que no tiene corazón. Cinco años antes, Rosario ya había publicado su primer disco, Agua de Sal, con el que la escuchamos cantar por primera vez en esta casa, en el programa Senderos de Gloria. Ese mismo año hablaba así de ilusionada con Jesús Quintero sobre su debut musical. La ilusión del primer disco es irrepetible, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Cada detalle del disco, las fotos, la grabación, todo era nuevo para mí. Entonces era como cogerlo con los brazos abiertos y llena, ¿no? Llena de esperanza y de ilusión. Lo más importante no son tus besos ni tus caricias. Su sueño de triunfar en la música le llevó en 2006 hasta México, donde grabó su segundo disco, Lo Más Importante. Trasaré de recordarte, cuando empieces a olvidarte, de esas frases inspiradas, que te quiero con el alma, y si quedaste en el olvido, sé que moriré contigo. Y que no varía yo por empezar de nuevo. Un año que quedará para siempre grabado en el corazón de la artista, porque se enfrentó al revés más duro de su vida, la pérdida de su referente, su tía Rocío Jurado. Íbamos a misa y nosotros somos muy creyentes y queríamos un milagro, de verdad que pensábamos que iba a haber un milagro con mi tía Rocío, pero por la gente que la adoraba, era difícil, ha sido muy difícil, pero gracias a la gente sabemos que quien siembra luego recoge como hizo mi tía Rocío. Pero Rosario es una mujer fuerte, y si hay algo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria, es que sigue subiendo al escenario con la misma pasión que el primer día. Lo sabe bien su amigo Carlos Vargas, con el que pudo disfrutar de una gira inolvidable. Es una artista muy expresiva, con la mirada, con unos matices de voz impresionantes, y sobre todo que ya te digo, cuando estás a su lado cantando los vellos de punta, es algo de emoción. En sus 21 años de trayectoria musical, Rosario Moedano se ha ganado el respeto y la admiración de numerosos compañeros de profesión, como la voz de la copla Joana Jiménez. Ella tanto en voz como en imagen, es muy ella, ¿no? O sea, Rosario es Rosario, es inconfundible, y eso se tiene o no se tiene. Pues es una persona que toca todos los palos, ¿no? Tú la puedes escuchar cantando copla, como que le escuchas algo tan modelito como el xalalala, ¿no? Es que no me sale, el xalalala, es difícil, o sea. Entonces yo creo que es una persona que se adapta a cualquier estilo musical, ¿no? Yo la veo muy completa. Orgullo como el que sienten los que han crecido junto a ella, como su amiga de la infancia, Soraya, con la que Rosario compartía más que confidencias. Bueno, pues Rosario me enseñó hace muchísimos años un truco de maquillaje que es, a lo mejor hay mucha gente que sí que lo sabe, pero yo lo desconocía, y es con la raya, pintarte la raya interior, de arriba, en la parte del ojo, arriba. Siempre que si podíamos cambiábamos ropa, eso sí, lo que le prestes, dalo por perdido. En lo personal, Rosario es una mujer tremendamente familiar. Su madre, Rosa Benito, ha sido todos estos años su gran apoyo, y precisamente a ella le compuso esta canción. Tú me diste la vida, y encauzaste mis días. Yo estoy muy orgullosa de mi hija, muy orgullosa de mi hija. Ha luchado mucho para conseguir lo que tiene. Y que ahora mismo la veo realizada. Ella misma se compone sus letras, ella canta su música, y es una persona que jamás ha tirado la toalla. Pero el mayor orgullo de la cantante es la familia que ha formado junto a su marido Andrés. Sus tres hijos son su vida y sus mejores cómplices en las redes. Este año, Rosario regresa a la música con fuerza, con un nuevo disco del que tenemos un adelanto. Un bolero lleno de amor con el que continúa una trayectoria musical de 20 años que llena de orgullo a su familia y seguro que también a la estrella que la mira desde el cielo. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué poco me esperaba mi amiga Soraya! Desde séptimo DGB, no sé qué años teníamos en séptimo DGB, toda la vida, mi madre... Pero devuélvele la ropa que te presta. A ver, que yo también le he dejado mucha y no me la ha devuelto, pero porque se me olvida. Luego de repente veo una foto y digo, uy, yo tengo un traje igual, y dice, no, si es el tuyo, soy de esas. Pero porque no tengo nada mío. Me ha encantado, de verdad, me ha emocionado muchísimo. Rosario, cuando hoy tengo la suerte de tener a los herederos de dos artistazos de este país, creo que hay pocos, ¿no? Juanito Valderrama y Rocío Jurado. Rocío, ¿qué te diría? Tu tía Rocío... O sea, yo no sé si tú cada vez que haces algo piensas. ¿Qué me diría ella? ¿Se sentiría orgullosa de mí? Mira, yo sé que mi tía Rocío estaría orgullosa de mí por el mero hecho que mi gente, los míos, los que están conmigo y ven mi evolución y mi trabajo, están orgullosos de mí. Ella se hubiese implicado muchísimo en mi carrera porque además era una mujer que quería estar siempre pendiente y ocupándose y preocupándose de los suyos. Entonces, sabiendo cómo es este mundo, me hubiese tenido muy, muy cerca para enseñarme. ¿Te ha faltado eso? ¿Te ha faltado el apoyo? A ver, yo tengo la suerte de haberla disfrutado 28 años de mi vida. Que además, ella, ya te digo, me recogía del colegio, ella no, pero el chofer me recogía del colegio para llevarme al estudio. Cuando trabajaba cerca de mi casa, siempre contaba conmigo porque le encantaba verme entre bambalinas. Cuando ensayaba en su casa en el piano y podía mi madre acercarme porque estuviese bien en el colegio o lo que sea, ella quería verme allí. Y cuando, por ejemplo, estuve en Miami trabajando con Emilio Estefan, tenía que llamarla todos los días, si no había móviles, la diferencia horaria, y la tenía que llamar todos los días para ver qué canción había hecho. Y ella luego, en el buzón de voz, me decía, oye, he escuchado la canción, ¿y qué te parece si haces este girito? Y eso lo tengo. ¿Lo tienes guardado? Sí, tengo grabadoras, el magnetofón, que igual, ella me daba clases para que yo practicase y quiese en casa. Entonces, es verdad que la he disfrutado mucho, me hubiese gustado disfrutarla mucho más. Se fue muy joven, muy joven, pero hizo lo que más quiso, que era cantar, dedicarse al mundo de la música. Se fue llena de amor, todos los suyos la amaban. La gente que no la conocía llegaba ese potencial que tenía, que era un torbellino maravilloso de amor y de sabiduría. Y a día de hoy, después de que han pasado tantos años, para mí no se ha ido, sigo aprendiendo de ella todos los días. ¿Sabes lo que pienso, Rosario? Chayo te llamo yo, porque tenemos cierto cariño y confianza. Que estaría muy orgullosa de lo persistente que eres, de lo trabajadora que eres, y estaría rota de pena de ver lo que está sufriendo su hija también. Bueno, si ella estuviese, si ella estuviese seguro que había muchas cosas que a día de hoy hay, que no existirían. Pero, por desgracia, te digo, lleva sin nosotros 16 años, que se dice pronto, y 16 años es una vida. ¿No habrían pasado las cosas que han pasado? Pues no, seguro, seguro que no. Seguro que no. Porque, ya te digo, ella, aparte de ser una persona trabajadora, pues estaban, muchos miembros de la familia trabajaban con ella. Si ella estuviese entre nosotros, pues seguirían trabajando con ella. Se hubiese ocupado también mucho de que hubiese cosas que no hubiesen salido públicamente. Ella cuidaba mucho su imagen y cuidaba mucho a los suyos. A mí lo que me gustaría es que la gente te conociera de verdad. Porque, al final, es verdad que Chayo, cuando la veis en televisión, no sé si por tímida que es, se pone muy nerviosa. Sí. Y no acaba de relajarse nunca, que muchas veces le decimos, relájate. Pero si analizáis un poco su trayectoria y su vida, es la única que fue invitada a una boda, es la única que en la separación de sus padres hablaba con los dos, es la única que ha conciliado. O sea, es el miembro de la familia que no está enfadado con nadie, se lleva bien con todo el mundo y mira que es difícil. No es difícil. No es difícil. Yo me pongo en la situación de la persona que tengo enfrente. Valoro mucho lo que he vivido con esas personas. De hecho, yo he tenido una infancia preciosa y eso me pesa mucho. Pasará el tiempo, pasará los años y a lo mejor no volveré a tener contacto con ciertas personas, pero a mí lo que he vivido me pesa mucho y me encanta que pertenezca a mi vida. A mi familia la quiero a toda, a toda. Respeto absolutamente cada paso que se da, pero por supuesto que me respeten también a mí los míos, porque, vamos, ya te digo, yo soy feliz como soy. He tenido que pasar por una transición, pero he llegado a un momento que valoro lo importante. Voy a dar paso ahora a dos colaboradoras, una que seguro que tiene muchísimas anécdotas con tu padre, porque lo ha vivido todo, aunque es insultantemente joven, y otra que es una mitómana y yo estoy convencida que sabe de tu padre hasta, bueno, lo que tu padre no recordaba de sí mismo. Con todos vosotros, Valeria Vegas y Charo Reina. Ten cuidado, Valeria. Yo sobre todo de la madre, Dolores Abril me flipaba. Mucho de las peleas en broma, bueno, por favor, que no acaben las peleas en broma. Te decía que tuvieras cuidado, porque como todos esperamos tu paso... Que me caigas. No, que te caigas, no. Que quieres la elegancia andando por este plató y ha llegado Charo, eclipsándote un poco a golpe de... Tú sabes que eres muy tremenda. Yo soy muy tremenda. Yo te voy a ir a la... En cualquier momento podemos ser como John Crawford y Ben Davis, Baby Jane en cualquier momento. Rosario, hace un tiempo supimos que tienes un hermano mellizo, ¿no? Sí. Y que estás además muy unida a él. Sí. Pero es verdad esta leyenda que dicen de los mellizos, que sienten lo mismo, que están como conectados, una cosa ahí especial. Bueno, mi hermano Fernando y yo somos el día y la noche. No nos parecemos en nada. Yo siempre digo que no he estado nunca sola, pero la gente cuando ve a mi hermano no lo ubican conmigo. Luego dicen, ah, sí, pues se parece a tu padre. Pero somos muy distintos. Él es muy introvertido, yo soy muy extrovertida. Él es mucho de dinero, de guardar, de guardar. Y yo tengo un agujero. Todo lo invierto y todo lo... Es verdad, todo lo gasto. Pero es verdad que... Que con mi hermano Fernando tengo, no sé, una unión muy, muy especial. Tu momento, Charo. Vamos al lío, Juan. Yo de alguna forma te he visto siempre reivindicar la figura de tu madre. Cosa que además te alabo porque yo también soy una gran... Me encanta reivindicar la figura de Dolores Abril como gran estrella que fue, de la copla y que dará nuestros recuerdos. Pero después de decirte por dos o tres veces Juan, porque tu padre, porque es hijo de Juan Varderrama, de Juan Varderrama, ya en un momento dado con esa parsimonia que te caracteriza, dijiste, bueno, soy hijo de Juan Varderrama y de Dolores Abril. Por favor, como diciendo... Nombrarla. Decirlo. Nombrarla. Darle su sitio. Nombrarla. Nombrarla, sí. Bueno, pues... Es que es de justicia. Yo creo que en la carrera... Pero aparte tú sientes esa necesidad. Sí, sí, claro, claro que la siento. Claro que la siento. Creo que me he pasado demasiado tiempo hablando de mi padre y poco de mi madre. Yo lo creo. Claro, ella lo comprendía porque decía, claro, es que yo soy la colita del león. La colita del león. Ella vivió a la sombra. Un poco el caso de Antonio y de Lola. Sí. Claro, Lola era... la roquera. Entonces, yo, pues ahora me he propuesto reivindicarla y, bueno, he conseguido que en su pueblo, en Ellín, donde nació, ella pasó muy poquito tiempo allí porque enseguida se fueron al Bacete, pues le van a hacer su pequeño museo. Ay, me encanta. Y quiero hacerle un bronce. Ahora mismo está mi padre en un bronce en Espartinas. Tiene allí un... No parece mi padre, parece cualquiera, menos mi padre. Yo no sé qué pasó. Yo paso todos los días por ese bronce. Sí. Porque yo vivo allí, vamos, básicamente. Está raro. Está bien, la intención. Pero... ¿Tan chiquitillo era? No. Y aparte es que yo le miro la cara y digo... Es que tú pasas y dices tú, así, esto es tamaño natural, ¿no te lo crees? No. No, no, no. ¿Y si cogemos y hacemos uno donde estén los dos? Eh, ah. Y quitamos ese. ¿Eh? Ponemos uno con los dos, que es más completito. Con el alcalde. Pero sí, me gustaría reivindicar su figura en lo posible. Pues me parece fanotáctico. Bueno, pues la mejor manera de terminar este momento de televisión es con música. Hemos decidido, hemos unido un poco osados y hemos unido vuestras dos sagas, vuestras dos músicas en la voz de una humilde compañera que lo va a hacer todo lo mejor que pueda porque pone el alma en ello. Pero quiero que lo disfrutéis. Marisol Bizcocho. Me encanta. Que no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca que no daría yo por escuchar de nuevo esa niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo deshojaba primavera por la calle mayor y por la plaza y que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me diera el primer beso de amor dinero Quieren dominarme a mí Por el maldito, maldito dinero Si la muerte ha de venir Para rico y para por diosero ¿Por qué tanto discutiría? 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 Yo la admiro mucho a Marisol, yo la admiro mucho Me gusta mucho ella y su arte y cómo entona Y cómo le da su sentimiento Y vamos, me quito el sombrero Lo que Marisol hace bien En la actuación que has hecho completa Me ha encantado Gracias Oye, una cosa Los fandangos que has elegido Son de la primera etapa, me decías Juan De la primera etapa de su padre Es que lo he escuchado mucho, mucho, mucho Al padre, sí Te lo llevas a tu terreno Ay, ay, ay Te lo llevas a Caracol Tengo yo que controlarlo Precioso como encaja la letra Y luego tu manera de expresar el flamenco es transmisión Es transmisión Tú puedes cantar perfecto Que si no transmite no vale nada No tiene que hacer tal Ese don lo tienes tú Muchas gracias Me lo has puesto, me lo has puesto, me lo ha entregado Lo de a huevo no lo voy a decir a esta hora, puedo, sí Estamos las presentadoras que somos técnicamente perfectas Que no transmitimos Y están las presentadoras que transmiten Entonces como ella es presentadora que transmite Quiero que despidas el programa hasta la semana que viene Que tu público te está esperando Pues mira familia Nos vemos la semana que viene Y quiero un fuerte aplauso para todas estas personas que están aquí ¿No? ¡Claro hombre! Hasta la semana que viene, cuídense Gracias